¡Combio! Marcharemos todos juntos Y confiando en la oración Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Trabajemos todos juntos En la obra del Señor Y entonces llevemos Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilias Más cruzadas, más campañas Espírituas Te alabamos Gracias Padre Te doy gracias por la vida de tu pueblo Dios, de tu hijo Padre Ayúdanos Padre para poder seguir adelante Dios ¡Aleluya! 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 Despierta pues Mi amado hermano Levántate A predicar Sé humilde y obediente Cristo, Cristo grande y bendiga Cristo grande y bendiga Es el tiempo aceptable A las almas que están perdidas Y decirles la verdad Solo en Cristo hay salvación Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayuntos, mi vigilia Esta fuerza espiritual De alabar a Cristo Dios Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayuntos, mi vigilia Esta fuerza espiritual De alabar a Cristo Dios Aleluya Reciba Señor nuestro alabanza Es todo para ti, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!